Estamos en una campaña muy importante respecto a la cuestión del cambio climático, del medio ambiente, advirtiendo, tomándolo del punto de vista de qué hace la justicia hoy sobre un tema tan importante, qué tendría que estar haciendo, pero más que nada una llamada a un tema donde se tiene que comprometer no sólo el Estado, no sólo la clase política, sino el conjunto del pueblo ante una situación que pone en tela de juicio el futuro de la humanidad. Esto lo dice el Papa Francisco. Nosotros en la Argentina, que tenemos la suerte, aún cuando no lo comprendimos en ese momento, de que Perón ya advertía en la carta a los pueblos y a las naciones para el primer encuentro, la primera cumbre mundial que hubo sobre el tema de la preservación del medio ambiente, en Estocolmo en 1972, Perón en esa carta deja clara visión de los peligros que se avizoraban para el conjunto de la humanidad si no tomábamos en serio la cuestión del cambio climático. El Papa Francisco lo retoma con mucha fuerza en la Dua de Tosí, en la encíclica La Dua de Tosí, y bueno, acá estamos haciendo un panel con prestigiosas personas del ámbito de la justicia y después la presentación del libro El Nuevo Unemigo que hace el doctor Ricardo Lorenzetti, que es una visión mucho más amplia que la justicia, sino plantea que el nuevo enemigo precisamente es la destrucción del planeta y la destrucción de la humanidad, en la misma línea que viene advirtiendo el Papa Francisco. Estamos recorriendo el país con esto, ya es la octava provincia que venimos y vamos a seguir haciéndolo porque nos parece una temática tremendamente importante y que hay que generar conciencia en el conjunto de la población sobre un tema tan crítico. Gracias por ver el video.